El día de ayer se empezó con la prueba de conocimientos con seis carreras profesionales que son educación inicial, primaria, CTA o ciencia tecnología ambiente, computación e informática tenemos educación física, educación primaria y ciencias sociales Ayer fue el examen de conocimientos que consiste en un examen solamente de comprensión de textos y lo que es razonamiento matemático, acciones que han sido monitoreadas permanentemente por la Dirección Regional de Educación, representantes de la Fiscalía y la Policía Nacional Eso fue en una primera etapa, hoy día los estudiantes están rindiendo una entrevista y un test en realidad son tres pruebas, la prueba de conocimientos, el test que ha sido ahora ya pasó y en este momento estamos en la entrevista de cada una de las especialidades tenemos 437 estudiantes dividido en las seis especialidades donde hay más acogida es en lo que es educación inicial, tenemos 167 para 60 vacantes El examen de admisión en la actualidad está en función a lo que se llama currículo por competencias no solamente son pruebas de conocimiento, sino la otra parte es aplicación de un test para ver un poco su personalidad, pero que no se promedia, simplemente determina el tipo de personalidad La otra parte que es novedosa, que se ha venido ya haciendo hace 5 años aproximadamente es la entrevista, hay una entrevista y hay actividades de ejecución para el caso de algunas carreras solamente, consiste en que hay dos profesores que son de la especialidad generalmente y entrevistan a tres estudiantes y piden un poco de acuerdo a una guía que ha sido construida con las orientaciones del Ministerio de Educación se solicita un poco que nos hablen de la carrera profesional, por qué quieren ingresar preguntamos por ejemplo qué habilidades tienen, si quieren ser profesor de educación inicial educación primaria y ellos hacen una demostración en forma real y obviamente le proporcionamos los materiales respectivos el caso de computación por ejemplo, se aplica pruebas de ejecución también y se le pregunta a la persona qué es lo que sabe y también nos hace una demostración eso es el currículo por competencias, es que tú tienes que decir no exactamente lo que sabes, sino muéstrame lo que tú sabes y eso estamos haciendo en cada una de las carreras el Ministerio de Educación el día 5 debe publicarlo en la página web y lo mismo el Instituto Superior Pedagógico, los resultados finales serán presentados